La rebeldía que ponemos con la celeste, es la misma que tienen los valientes de la Pérez Scremini para jugar su partido contra el cáncer. Y para ganarlo, necesitan tu ayuda. Colaborá donando 100 pesos por mes, llamando desde un teléfono fijo al 0908 4021 o ingresando en perezescremini.org. Fundación Pérez Scremini, curando el cáncer de niños y adolescentes. La fundación Pérez Scremini trata la cura del cáncer infantil. Es la única fundación que lo hace en el Uruguay en forma totalmente gratuita para los niños de todo el país. En el rincón del país que estén, que necesiten ser atendidos, son atendidos acá en forma, como te digo, totalmente gratuita. Y tienen además, quienes vengan del interior, tenemos nuestro hogar hospitalario, en donde pueden albergarse sus familias mientras que el tratamiento está en curso o vienen a consulta. Bueno, allí pueden hospedarse, tienen las cuatro comidas y realmente es un lugar muy lindo porque es como dicen ahí, es un hogar lejos del hogar. Nosotros tenemos un total de unos 2.000 pacientes en distintas etapas. Algunos que vienen una vez al año, otros que vienen cada seis meses. Hay quienes vienen todos los días o hay quienes están internados en distintos periodos de su enfermedad. ¿Cómo se financia la fundación? La fundación es una asociación público-privada. Nos da un gran apoyo ACE, que cubre un 55% más o menos del presupuesto que tiene la fundación. Y el resto se financia con empresas que apoyan, con el donante que llama al 0-908-4021 y dona 100 pesos todos los meses por un teléfono fijo, con eventos que suceden. Nosotros atendemos de 0 a 14 años y el próximo desafío es llegar hasta los 18. Entonces, bueno, para lograr todo esto necesitamos realmente el apoyo de toda la población para que esto sea posible y poder salvar muchas vidas más. Contanos un poquito por qué el voluntariado en la fundación. Mirá, me anoté hace dos meses capaz. Entré por la página de internet, llené un formulario en el voluntariado y enseguida, tipo a la semana, me mandaron un mail. Vino a una entrevista y quedé y vengo todos los viernes, 3 horas, de 9 a 12. Desayunan, comen galletitas todos. Abrimos la salida del juego, sacamos, no sé, libros, cartas, ahora por ejemplo plasticina. Y está, se pasa re lindo. Arma un cabo. Sí, después limpiamos todo y nos vamos, sí. Pero se pasa re lindo, es re lindo. Y está, y decirle a toda la gente que si quiere se puede postular, que es re lindo, se pasa muy lindo y es re, o sea, lo que te deja es reconfortable, precioso. La verdad, muy lindo. ¿Cuando tuviste que ir a grabar el comercial con Luis Suárez, esa experiencia? Sí, fui con los demás niños de acá y firmamos y hicimos en el Estadio Centenario. Como futbolista, en el vestuario estuviste. Sí. ¿Te gustó esa experiencia? Sí. No te es seria porque vos no estás muy seria siempre. Vos estábamos buscando ahora a la hermana de Frozen, lo encontramos y yo te pregunté quién es Elsa, porque Frozen sabemos quién es, pero Elsa quién es. Elsa. La hermana de Frozen. Yo comencé a venir a los tres años, yo soy del interior de Durazno, por temas de salud. Después cuando me recuperé, a los 18 años, ya que me venía por los temas de estudio, comencé el voluntariado acá. Amo a los niños, me encanta el poder ayudar también. Entonces venir acá es una herramienta de eso, poner un poquito, un granito de arena. Los niños te reconfortan. Yo a veces tipo, venís media apagada con el tema de los estudios, que esto, que lo otro. Pero, y venís acá, es como que te olvidás de todo y pasás un momento hermoso. Desde los tres años que estoy en este hospital. ¿Cuántos años tienes? Ahora tengo 12 años. Jorge, a mí me dijeron, es uno de los famosos porque le hizo una pregunta. ¿A Luis Suárez qué le preguntaste? Le pregunté qué hacía él cuando era chiquito, cuando tenía mi edad, hace como un año atrás, hace 11 años. Y me dijo que era un chico normal, que hacía cosas que todo niño hacía, jugar en pelotero, andar en, ¿cómo es esto? Jugar en castillos infables y eso. ¿Y vos qué querés hacer para el futuro? Para el futuro, quiero ser voluntario en este hospital. Además de eso, quisiera investigar tipos de enfermedades. Por la duda de que viene uno con una enfermedad que yo conozco, le digo a su madre lo que necesita. Así que vas a ir por el lado de la medicina. Por el lado de la medicina, pero también voy a ser voluntario. ¡Gracias!